El avión inglés Bombardeo, yo sentí el avión inglés cuando pasó sobre nosotros Pero ni a sí mismo iba a... No sea fácil describir eso En algún momento era tu primera experiencia Mi primera experiencia De guerra, ¿los habían preparado para esa guerra o no? Yo hoy a 14 años yo te puedo decir que yo estaba preparado, como lo dije siempre, estaba preparado físicamente para la guerra ¿A utilizar las armas también? Yo estaba preparado físicamente y tenía conocimiento de cómo iba a usar mi arma Pero para una guerra hay que estar preparado psicológicamente Y yo creo que no estaba preparado para soportar semejante monstruosidad como se vive en un conflicto bélico Algo lloroso que ningún ser humano, creo que por más racional que sea, puede aguantar y soportar eso Más nosotros, por ejemplo yo, un ciudadano común que había terminado la secundaria Y que nunca había tenido contacto, nada más que veía una guerra por una película y todo eso A pesar de que yo estaba consciente que me iba a defender mi patria porque así lo sentía Yo estaba orgulloso de estar en Malvinas Hoy que sos, ¿un héroe o una víctima de Malvinas? No, víctima de Malvinas, no, para nada Yo no me siento tampoco un héroe Yo me siento un ser humano que participó de un conflicto bélico Me siento parte de la historia de nuestro país Que estuvo enfrentando a los piratas ingleses Para recuperar ¿Qué sensaciones tienes? Sí, tengo sensaciones Por ahí tengo rabia, por ahí tengo alegría Pero en lo posible yo tengo un grupo de personas que están al lado mío Que son excelentes, que ellos me ayudaron a poder sobrellevar todo esto A pesar de que en un principio tenía rencores Que no me ayudaban a vivir para nada Entonces, hoy gracias a Dios he superado todo eso Y estamos trabajando por una comunidad que es la ciudad de Curuzucuatía Donde yo estoy viviendo en este momento en corriente Y creo que con un grupo de veteranos de guerra Estamos haciendo un montón de cosas Y tratando de revertir todo eso que dicen de los veteranos de guerra Los veteranos de guerra pedigüeños Los veteranos de guerra loquitos Todas esas cositas que salen, viste Que la gente, no todos, sino algunos, viste Pero nosotros queremos demostrar que somos personas normales Que tenemos nuestros problemas porque lo tenemos Eso no lo podemos negar y lo vamos a tener Pero que somos personas útiles de la sociedad Que no somos loquitos Que somos personas que podemos hacer y ayudar al prójimo Como lo hace cualquier otra persona común Como cualquier de ustedes La información más destacada del día está incluida en estos títulos Rehenes a salvo Fueron liberados los 17 rehenes del penal de Sierra Chica Entre ellos la jueza Mahler Los amotinados depusieron su actitud Luego de firmar un acuerdo con autoridades bonaerenses Y asegurarse la integridad física La ausencia de represalias Y el traslado de los cabecillas a la cárcel de caseros Por un acuerdo Los presos de los penales de Olmoso Azul y La Plata Están negociando con las autoridades penitenciarias Para terminar con los botines Los internos de la cárcel de Río Gallegos Decidieron continuar con la huelga de hambre Pese a la solución encontrada en Sierra Chica Llega Cardoso El presidente brasileño arriba hoy a la Argentina Para firmar diversos acuerdos bilaterales Fernando Enrique Cardoso suscribirá también un protocolo Con el presidente Menem Sobre la aceleración del proyecto de la hidrovía En los ríos Paraná y Paraguay Día de Resurrección Los cristianos celebran el Domingo de Pascuas El Papa Juan Pablo II impartió la bendición Y en su mensaje en la Plaza San Pedro Ante 150.000 personas Volvió a condenar la violencia Victoria de Gil El británico con Williams Ganó el Gran Premio de la Argentina de Fórmula 1 En el segundo lugar se ubicó Jacques Villeneuve Y tercero John Alessi con Benetton Renault El alemán Michael Schumacher Abandonó la carrera por problemas mecánicos Torneo Clausura Por la quinta fecha Racing le gana 1 a 0 a Banfield en el sur San Lorenzo pierde 2 a 1 con gimnasia de Grima de Jujuy A las 18.30 en Vélez Boca con Maradona y Canilla Recibe a la luz Mesa de información relacionada con el levantamiento Producido hoy en el penal de Sierra Chica El ministro de gobierno bonaerense Rubén Citara Reveló esta tarde que los casi 1.100 presos Que permanecieron amotinados En la cárcel de Sierra Chica Habían cavado un túnel para fugarse mientras realizaban la protesta Luego de una recorrida por el penal Citara declaró que se halló un túnel De unos 6 metros de ancho Y que no había pensado que eran tan grandes Los destrozos que dejaron los internos Tras 8 días de rebelión Más información ahora Pero del ámbito deportivo Con los detalles de la quinta fecha del torneo Clausura Estos son los encuentros que se están disputando hoy por la tarde San Lorenzo pierde frente a Gimnasia de Grimas de Cucuy por 2 a 1 Deportivo Español le gana a Belgrano por 1 a 0 Colón y Platense están empatando sin tanto Gimnasia de Grimas de La Plata le gana a Ferro por 1 a 0 Racing está triunfando frente a Banfield por 1 a 0 Y a las 17 y 30 comenzará el encuentro Entre Boca y La Noche Seguimos ahora compartiendo Malvinas Días de Guerra Soldado Preséntese a su compañera Vamos Juanjo Arriba el ánimo Che, va Usted tiene más cagazo de subir un avión que ir a la Maldina Nunca viajaste en avión? Es muy importante para nosotros los jóvenes Hoy en día formar parte del futuro en esta nación Defendiéndola desde aquí, de esta parte, quizá con nuestra función O cada uno de su puesto tratando de llevar nuestra patria hacia adelante Pienso que como jóvenes es la mejor forma de aportar hacia el futuro del país No poder tener un trabajo digno De haber crecido demasiado rápido, de haber envejecido Eso es el recuerdo que tengo de Malvinas Eso es lo que me dejó Madre, me voy a la isla No sé contra quién pelear Tal vez luche o me resista O tal vez me muera ya Gloria del Sur, otro cable urgente este de Washington El canciller argentino Nicanor Costa Mendes Dijo hoy que el ataque británico contra su país Pone en grave peligro la paz mundial En el escenario de la guerra es inminente el inicio de acciones El primero de mayo empiezan los bombardeos a las Malvinas Desde el Salón Blanco de Casa de Gobierno Habla el Teniente General Don Leopoldo Fortunato Galtieri Compatriotas Las armas de la nación han contestado hoy Un nuevo acto de guerra de Gran Bretaña en el Atlántico Sur Han usado Y siguen usando en estos momentos el fuego contra nosotros Y le hemos respondido Y responderemos con el fuego Y esa será siempre nuestra respuesta Si el enemigo intenta convertir nuevamente en colonia La tierra argentina Al día siguiente del inicio de la guerra Se conocía uno de los eventos más traumáticos de Malvinas El hundimiento del crucero General Belgrano Entonces murieron 322 de los 1.092 tripulantes Los otros 700 pudieron ser rescatados Después de pasar 44 horas sobre balsas En un bar embravecido y helado Alrededor de las 4 y media más o menos Y yo tenía que tomar guardia Y escuché una explosión Y que me tiró al piso Entonces empecé a buscar lugar para salir despacito Estuve alrededor de 15 minutos dentro del buque Hasta que pude salir a cubierta principal Hasta ese momento no sabía qué es lo que hicieran Porque fueron dos torpedos nada más Y después quedó todo en silencio Después de que se incendió el crucero Vinieron las balsas Varias horas en el mar Esperándose rescatados Bueno, las balsas Vos llegás al crucero Y te asignan una balsa O sea, yo sabía cuál era mi balsa Porque siempre hacíamos Zafarrancho de abandono O sea que En el transcurso que anduve dentro del buque Un oficial decía que todos los soldados Fueran a las balsas Y entonces yo de soldado fui a las balsas ¿Cuántas horas estuvieron en el mar Hasta que los rescataron? Sí, más o menos 40 horas Más o menos ¿Qué pasa por la cabeza en ese momento? Bueno, aquí llegó Yo tenía 18 años Yo lo que quería era vivir Quería Tenía unas ganas inmensas de salir de ahí Y cuando los rescataron ¿Quiénes los rescataron? ¿Cómo fue el trato? Bueno, fue un buque argentino El aviso Urruchaga Bueno, no usó allá primero Y después en avión Después en avión a Porto Belgrano Y de Porto Belgrano sí Se produce la legada de un avión De la Armada Argentina Un cocker F-28 Procede de Ushuaia Y transporta a parte De los tripulantes del crucero General Belgrano Allí se produce el descenso De algunos de los tripulantes Otros integrantes De nuestra Armada Argentina Ahora sonríen ¿Qué sensación queda? ¿Qué recuerdos quedan? Bueno, ya tengo recuerdos muy tristes Dejé muchos compañeros ahí Y es lo que más me duele Que hayan quedado esos pibes Que a veces Que no se les reconozca Que los pibes que han quedado allá Porque yo en realidad Estoy acá, estoy vivo Le agradezco a Dios Que... Hermanos De retorno a nuestros hogares Queremos rendirle a nuestros queridos muertos Nuestro postrero homenaje Y darles Nuestro último adiós Le pediremos A este mar argentino Que lleve estas flores A nuestras malvinas Donde descansan nuestros hijos Que murieron defendiéndolas Le pediremos al viento Que lleve nuestra voz Con nuestra plegaria Y nuestro presente Aquí estamos No los olvidamos Ni los olvidaremos jamás Pido a cada uno Son los marinos del Belgrano Que sueñen por regresar Es conveniente Por más que transcurran los años Recordar a esas víctimas En forma constante Si Dios Nos permite Quizás El año que viene Para esta misma fecha Estén otros familiares De las víctimas Del crucero General Belgrano Para rendir Homenaje a sus muertos Como lo estamos haciendo Aquí Y ahora Nosotros Después de 26 horas De navegación Arribaron Al puerto de Ushuaia Los familiares De los muertos En el crucero General Belgrano El momento más emotivo Se vivió Cuando se reencontraron Los familiares Que pudieron viajar Con los que no pudieron Pero todos Coincidieron En una sola frase Después de 12 años Pudieron enterrar A sus muertos Todos nos sentíamos Como que estábamos Haciendo un sueño No, no, no Notábamos que era algo real Una medicina para mí Nos vemos muy contentos Muy aliados Con el deber cumplido Alegre sonido Llega Desde el fondo Del mar De día y de noche Se oye Dale golpear Y cantar Son los marinos Del Belgrano Que trabajan Sin cesar Son los marinos Del Belgrano Que sueñen Por regresar Los argentinos Tenemos que superar Siempre la palabra costo Todo tiene un costo Muy grande Y en este caso Fue el dolor Más allá del hecho político El hecho de Los hijos Los hermanos Ir a la guerra Y enterrar A esos hijos Nunca nos había pasado ¿Qué pasó por la cabeza? ¿Qué impotencia? ¿Cómo podemos explicar La conducta del argentino Ante este hecho nuevo Que como usted dice Cambió la historia? Bueno yo no tuve Esa desgracia De enterrar un hijo Por suerte Pero de todas maneras Me pongo en la cabeza De la gente Que perdió Por una chantada Realmente Por una chantada ¿No? ¿Usted sabe lo que es? Un chico joven Que va a entregar la vida Yo me recuerdo De lo único que hago Llorar Y el padre Estaba muy enfermo Cuando ya me lo avisaron De que lo perdí a él Atrás de él Lo perdí al padre De él también Esa es una cosa Que nunca vamos a olvidar Es un ser querido El hijo Es la cosa Que más queremos En el mundo Más que cualquier cosa Más que nuestra madre Y que nuestro padre Y que nuestro esposo Quizás Porque el hijo Es nuestro Nosotros éramos Un hombre Una familia Muy humilde Y me costó mucho Para criar Y como si fuera Un viento Que vino Y le llevó Y le llevó Del todo Un día después Del hundimiento Del crucero General Belgrano El dolor quedó En segundo plano Un misil argentino Alcanzó El doctor Yiffel Es el gran golpe A la flota británica Y de vuelta A darle cuerda Al organito Vamos Argentinos Vamos A vencer El futuro Sigue su camino Argentinos Argentinos A vencer Argentinos A vencer Propaganda Que se hizo Fue una vergüenza Mucha gente Inteligente Estaba convencida Que se ganaba La guerra El 21 de mayo 14 buques Y otras fragatas Inglesas Desembarcaron En la bahía De San Carlos La fuerza aérea Atacó con coraje Al invasor Y hundió Varios buques En los enemigos Entonces Más organito Y más palabras Y palabras En el ataque De la cichera Estará cantando Juntos Con nosotros El himno Nacional Argentinos En el día De la patria Buenos días Buenos días De la cichera La cichera La cichera Del 26 al 28 De mayo Se combatió Duramente En Darwin Y en campo De los gansos Los ingleses Se preparaban Para el asalto Final En Puerto Argentino El 30 El 30 de mayo De la cichera De la cichera De la cichera Y bueno Y bueno Cuando llego Cuando llego a distancia Tiro Aprieto el botón De bombas Y como no puedo Escaparme por arriba Del portaaviones Hago un viraje A la derecha Y lo paso por la derecha ¿No es cierto? El ataque al invencible Nunca fue reconocido Por el Reino Unido Más ataques Y pronósticos Como en un partido De fútbol Íbamos contando Los goles a favor Y los goles en contra Hasta que llegó A Buenos Aires Después de visitar Inglaterra El Papa Juan Pablo II Ante una multitud En el barrio de Palermo De una misa En la que intentó Aplacar los ánimos Y entre líneas Nos anticipó La derrota Suplicasteis Al Dios De los corazones Que enseñara Su amor A las naciones Se irradie También ahora A cada Corazón Argentino Y a toda La sociedad El amor El respeto A cada persona La comprensión Y la paz Así sea En la noche Del 11 de junio Se produce El asalto final De los ingleses El 13 Ocuparon por completo Puerto Argentino El 14 de junio El comandante general Mario Benjamín Menéndez Firmó la capitulación Ante el comandante Jeremy Moore El combate El combate De Puerto Argentino Ha finalizado Y de nuevo El odio Los argentinos Tomamos conciencia Del horror De la guerra El capricho Por recuperar Malvinas Duró solo 74 días Desanimados Y desmoralizados Por los constantes Bombardeos Con escasez De alimentos Y equipos Y sufriendo El amargo frío Los conscriptos Y los soldados Profesionales Argentinos Se negaron A seguir Combatiendo Balleros Acabo de escuchar Que la bandera blanca Está flameando Sobre Stanley El general Menéndez Decidió aceptar La oferta británica De cese del fuego Antes de que las tropas Del brigadier Wilson Pudieran llegar más lejos Porque por lo que Me había contestado El general Galtieri No había ninguna Otra posibilidad Ya Incluso yo le pregunté Si yo podía esperar Algún refuerzo O algo Y me dijo Que no me podía Prometer nada Y entonces Se podían ver Realmente las condiciones En las que ellos Habían estado viviendo Mirábamos las trincheras La insuficiencia De sus raciones El equipo seriamente dañado Y la falta de disciplina Que obviamente Había imperado En el lugar Durante un mes Y yo sé Que las condiciones Eran realmente malas Porque no había protección Ninguna protección Para ellos Estaban mal cuidados Y no eran claramente Una fuerza Altamente entrenada Como lo éramos nosotros Derrotados Desalentados Desilusionados Como ganado Entumecidos Aturdidos Confundidos Se habían puesto En fila Habían entregado Sus armas Y se sentaron Allí A esperar Que los enviaran A casa El regreso El regreso Fue Más duro Quizás Porque En la guerra Todos sabemos Que no se va De picnic Que hay un montón De cosas malas Que uno tenía que pasar Es normal Que algunas cosas Ocurran Pero el regreso Fue mucho más duro Cuando vimos Que Salvo El pueblo La gente Tu familia El resto Estaba en otra Como que no hubiera Pasado nada Es muy triste Cuando te traen Escondido Cuando no te muestran La sociedad Como realmente Vuelve un soldado De la guerra Todo eso Lamentablemente Fue muy doloroso No creo que solamente Para mí Yo creo que fue para todos ¿Es una frustración Para los argentinos Malvinas puntualmente? Pero una sanísima frustración Yo creo que fue muy sano Muy sano El resultado fue muy sano Realmente Más allá de la derrota Se sacudió Sí, sí Sacudió la estantería Se sacó las telarañas De los oídos Es decir Yo creo que nos puso En el mundo moderno Realmente Y fue las Malvinas No fue nada político Ni nada El cambio cultural Fue las Malvinas Como el cambio cultural También contra la violencia Fue con los militares Es decir Fue un horror La dictadura militar Pero nos vacunó Para siempre Nadie quiere más Violencia política Y el que mata Es un asesino Lo hay que decirlo Pero eso lo aprendimos Fue doloroso La dictadura militar Y la derrota de las Malvinas Pero los países Aprenden también con su ofrenda Caldieri intentó reivindicar La autoridad Luego de la guerra perdida Pero todos los intentos Fueron en vano Luego vino Viñone Pero por poco tiempo Era necesario el cambio ¿Cuál es la situación De los veteranos de guerra? La situación De los veteranos de guerra Actualmente Sigue siendo Muy mala Diría A pesar de que Muchos Nos hemos logrado Reciertar en la sociedad Ya sea laboralmente Pero la gran mayoría De nuestros compañeros Hoy se encuentran En una situación Muy muy jodida Tenemos Un porcentaje Altísimo De excombatientes Que todavía No se han podido Reinsertar laboralmente Estoy hablando De un 60% De excombatientes A nivel nacional Que no tienen trabajo Que no tienen Una vivienda digna Cuando decimos Vivienda digna No hablamos De que Los veteranos de guerra Pretenden que les regalen nada Pero sí Que le den créditos Que le den la posibilidad Un crédito Pero que lo puedan pagar Lamentablemente Bueno Sabemos que La situación del país No está En condiciones De dar un montón De beneficios Pero Pero creemos Que Cuando nosotros Pedimos algo Pedir trabajo Yo creo que Que no es pedir Que nos regalen nada Pedir un crédito Para una vivienda Yo creo que no es pedir mucho Pero lamentablemente Y Tenemos también Este Muchos compañeros Que se han suicidado Tenemos Más de 200 compañeros De excombatientes Que se han Se han suicidado A raíz de esto Es que estamos llevando Un programa de salud A nivel nacional Para tratar De alguna manera De llegar antes De que De que esto Siga ocurriendo ¡Cúbre! ¡Cúbre! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Juan José! Que sea tu voluntad Señor Y no la mía Con frío Nieve Y probablemente Con mucho miedo Pero para saber Más de esto Les pido disculpas Por la emoción En mi voz Voy a Tratar De ver Aquí atrás Hay ropa Hay Ristos de Latas De agua tónica De Una zapatilla Una pala Una lata De dulce De membrillo Sin abrir Y una cuchara Y un tenedor Oyo vivas Y oyo Mueras Oyo el clamor De la gente Él solo quería saber Si era o si no era valiente Lo supo en aquel momento En que le entraba la herida Se dijo No tuve miedo Cuando lo dejó La vida No No Pero tú dijiste que ya habías arreglado las cosas Todo está bien Una suma de personajes El condimento justo para esta historia El viernes a las 22, otro super especial está por volver. ¡Gracias!